La naturaleza es verdaderamente impredecible, desde hechos interesantes y descubrimientos asombrosos. Hasta el día de hoy siguen sorprendiendo a la gente. Algunos parecen fascinantes y poco comunes, y otros cómicos. Queremos presentarles momentos extraños de la naturaleza que verán por primera vez en su vida. Este pato ha tenido un percance. Su pico se ha congelado. A causa de esto, no puede respirar muy bien y en la calle hace bastante frío. Más de 20 grados bajo cero. Necesita pensar rápidamente en algo para no morir congelado. Le resulta difícil respirar. En este estado no puede beber ni comer. El pato intenta quitarse la capa de hielo, pero el hielo se ha adherido fuertemente a su pico. Y aquí entra en juego el ingenio. El pato metió su pico en su cálido plumaje. Pasó un tiempo y el hielo se descongeló con su calor corporal. Un sorprendente rescate de un cisne ocurrió en Canadá. Un hombre iba camino al trabajo y de repente vio una imagen aterradora. Un gran cisne estaba atrapado en el cercado con la cabeza entre los barrotes. No se movía y el hombre pensó que el ave ya había muerto. Con cuidado, tomó al cisne por el cuello y lo sacó de la valla. El cisne cayó de inmediato y de repente no se movía. Parece que estuvo en esa situación durante mucho tiempo. De hecho, estaba tan debilitado que ni siquiera podía moverse. Pasaron unos minutos y se volteó. En ese momento, el video se corta y no sabemos si el cisne se recupera. Esta ave vampiro o pinzón vampiro es única en su especie. No se parece en nada a un vampiro, pero sus 10 centímetros de longitud y 20 gramos de peso. Esas son todas las características de su cuerpo, pero su pico es su mayor virtud. Para el pinzón vampiro, la vida de vampiro es una maldición sin fin. En las islas donde vive, nunca ha habido fuentes accesibles de agua dulce. Tuvieron que aprender a obtener líquidos de otras fuentes, como de aves heridas. El pinzón vampiro se cura rápidamente de las heridas superficiales, lo cual es bastante sorprendente. Las víctimas del vampiro lo ignoran por completo y los humanos aún no entienden por qué. Algunos afirman que es casi imposible resistirse a una gota de sangre. Otros dicen que la sangre les ayuda a tener una buena vida. En su territorio, los pinzones vampiros se convirtieron en los únicos desparasitantes, liberando a otras aves de parásitos nidales. La sangre no contiene bacterias dañinas y es muy nutritiva. Es el reemplazo perfecto para el agua. Antes de continuar con el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y pulsa el icono de la campana para seguir viendo nuestros increíbles contenidos. Estos peces voladores se han reunido alrededor de una hoja de palma a la deriva y es una gran suerte para ellos. Después de todo, las hembras pueden depositar sus huevos en ella. Uno tras otro, los peces se meten dentro de este improvisado incubador. En un momento dado, hay demasiados peces y esto se convierte en algún tipo de enjambre. Los peces que se metieron profundamente dentro quedan atrapados y luchan desesperadamente por salir, pero parece que se quedarán allí para siempre. La hoja se vuelve cada vez más pesada y poco a poco se hunde hasta el fondo. En el fondo, los huevos estarán cómodos y pronto, mil peces voladores aparecerán en el mar. Este puente no fue hecho por el hombre, sino por la naturaleza. Simplemente un espectáculo sorprendente. Los puentes de raíces vivas de árboles se encuentran en el noreste de la India, en el estado de Megalaya. En este entorno viven las tribus casi, estos puentes no tienen partes metálicas. Para hacer un puente así, los casi cortan ramas de los árboles y las cruzan sobre el río, dejan que las raíces de la higuera crezcan, las raíces comienzan a crecer y alcanzan la otra orilla. La creación de un nuevo puente lleva alrededor de 15 años. El proceso de crecimiento requiere control y atención constantes. La principal ventaja del puente de raíces en el húmedo tropical es que, mientras el árbol esté vivo, el puente está protegido contra la descomposición. Además, cuanto más vieja es la higuera, más resistente es el puente. Un viejo puente vivo puede soportar una carga de hasta 50 personas. Los gusanos de barco son voraces devoradores de madera. Durante milenios han hundido barcos y destruido muelles. En solo un mes pueden devorar un barco hasta hacerlo naufragar. Las historias sobre ellos se pueden encontrar en documentos griegos antiguos, así como en los registros de Cristóbal Colón. Sin embargo, hasta ahora los científicos no pueden encontrar respuesta de cómo estas termitas marinas logran digerir tanta madera en poco tiempo. En el extremo frontal de estos seres se encuentra una pequeña concha con la cual perforan profundos agujeros en la madera. Además, en Indonesia, las personas los consumen como alimento. Encontrarlos en los manglares es difícil. Los hombres experimentados pasan mucho tiempo buscándolos. Al encontrar madera que posiblemente contenga estos gusanos, comienzan de inmediato a trabajar. Los recolectores dividen el tronco por la mitad y sacan los gusanos. Luego los comen crudos, como si fueran espaguetis. En algún lugar cerca de Sumatra y Malasia, la gente no se despierta con el canto de los gallos, sino al rugido de los gibones. El canto de los monos gibones demarca los límites de su territorio entre otros miembros de su especie. Rara vez tienen conflictos territoriales. El sonido de su voz se propaga hasta 2 kilómetros a la redonda. Este canto es tan importante en la vida de los primates que, en el proceso evolutivo, desarrollaron una bolsa laringea que actúa como amplificador. La bolsa laringea de los machos y hembras siempre está al descubierto. Ellos la inflan hasta alcanzar el tamaño adecuado, lo que les permite producir sonidos fuertes. En las selvas tropicales, a las 5 de la mañana, los lugareños se despiertan con el canto de los primates. Los yamants protegen celosamente su territorio de los extraños. Para evitar confrontaciones, cantan fronterizamente. El abejero europeo es un ave similar a un halcón, ataca valientemente las colmenas de abejas o avispas. A diferencia de la mayoría de las aves rapaces, el abejero no come abejas avispas o abejorros, sino sus larvas. El abejero puede pasar horas inmóvil en un árbol, observando el vuelo de las avispas o abejorros. Siguiendo su dirección de vuelo, localiza el nido de sus presas. Si el nido está en el suelo, el abejero lo excava con éxito con sus garras. El abejero atrapa las larvas, las aplasta con su pico y las traga. A veces captura adultos de ambas especies de insectos, pero rara vez los come. La familia del abejero encuentra diariamente entre cuatro y seis colmenas. En un día, el polluelo consume alrededor de 100 gramos de comida, casi mil larvas de abejas. En una playa, de repente, descubren una botella de plástico transparente en la arena, con algo adentro. La tomaron en sus manos y comienzan a agitarla. Pronto se enteran que dentro de la botella había un pulpo. Debido a su flexibilidad, en sus extremidades y cuerpo, salió rápidamente de la botella. Luego, el hombre lo agarra y lo arroja al mar. La criatura marina Augusto se alejó de inmediato, pero mientras trata de defenderse, comienza a arrojar tinta. Ante ti se encuentra otra maravilla de la naturaleza, los frijoles saltarines mexicanos. Estos frijoles crecen en las áridas montañas de México. Estos frijoles constan de tres secciones de tamaños, separadas por tabiques salientes, que se dividen en cajas individuales. La singularidad de estos frijoles saltarines radica en que dentro del frijol reside una pequeña larva que se suspende en una red de hilos de seda dentro de su cáscara interna. Las larvas han desarrollado un mecanismo de defensa contra los rayos del sol. Por lo tanto, cuando se calienta la cáscara, la larva comienza a encogerse y a saltar fuertemente dentro del frijol, golpeando con su cabeza la cáscara dura. Esta actividad provoca que el frijol se agite hacia arriba y hacia los lados. Probablemente, la oruga dentro puede determinar qué lado se calienta más intensamente y golpea la pared opuesta, así, eventualmente encuentra sombra. A menudo llaman a los frijoles saltarines, los más extraños entre las plantas. Esta planta puede permanecer en un suelo seco y desértico durante varios años, en forma de una bola densa, pero se despierta rápidamente cuando cae algo de agua. La planta logró desarrollar una composición especial de su jugo celular, agregando más vitaminas. No es de las que desperdician su oportunidad. Al recibir agua, comienza a germinar de inmediato. Cuando surge un ambiente húmedo en el desierto, las esporas se aferran rápidamente a la vida y emprenden el difícil camino de florecer. Los habitantes de Kenia esparcen bolitas negras por todas partes y si vas a la naturaleza, debes llevar contigo algunas bolitas negras y esparcirlas. Casi todos tienen bolitas negras redondas en sus bolsillos. ¿Por qué lo hacen? Uno de los problemas más importantes de Kenia es la sequía, la falta de agua. La deforestación contribuye al deterioro de la calidad del suelo. Un activista ecológico africano propuso un método simple para plantar árboles. Su compañía creó bolitas negras con semillas de árboles en su interior, cubierta de carbón y arcilla. Principalmente son semillas de árboles que crecen rápidamente. En una pequeña bolita puede haber una o varias semillas. La función del carbón es proteger las semillas de insectos y aves. Cuando llueve y el agua llega, la cobertura de la semilla se deshace, facilitando su germinación y los lugareños se entusiasman con el trabajo. Según ellos, es fácil y divertido esparcir las bolitas en la tierra desértica. Eso es todo por hoy. Gracias por ver hasta el final. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para no perderte ninguno de los próximos videos interesantes e increíbles. Gracias nuevamente. Nos vemos en el próximo video.